Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos al micro noticiero de UCI Deportes. Este miércoles 30 de septiembre, en el último día del mes, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal se volverán a ver las caras desde las 3 y 30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Cremas y Ediles se han enfrentado en 190 oportunidades, 89 fueron triunfos para Los Merengues, 55 para La Franja y empataron en 46 oportunidades. Por otra parte, con 32 unidades, la U es el líder absoluto y mantiene una ventaja de 7 puntos sobre UTC de Cajamareca y Sporting Cristal, rivales directos que intentarán tumbarse a los estudiantiles cuando midan fuerzas en la jornada 16 y 18 respectivamente. Los Merengues solo dependen de ellos mismos, ya que si logran ganar 3 de los 5 partidos que les restan en la Liga 1, sumarían 41 y nadie los podría alcanzar. Inclusive si los cerrimenses y los cajamarquinos salen victoriosos en los 5 cotejos que les quedan, los números no les darán, ya que harían 40 unidades en la tabla. Cambiamos de cancha, pues hoy por la mañana inició la décimo quinta parte de la apertura. La Academia Cantolao enfrentó a Carlos Steyn, el cotejo quedó igualado 2 a 2. Jarlin Quintero y Víctor Salas marcaron para los chalacos, mientras que Janeyler Rivas e Iván Bulos convirtieron para los trujillanos. Ciemciano y Sport Juan Cayo no se hicieron nada, el cotejo quedó igualado sin goles. Por su parte, César Vallejo derrotó por la mínima diferencia a la Universidad San Martín. El único tanto del cotejo lo marcó Yorley Mena. Nos ponemos en modo bicolor, pues la selección peruana continúa con sus trabajos de cara al inicio de las eliminatorias. Por segundo día consecutivo, los convocados hicieron fútbol en el complejo de la Videna, bajo la atenta mirada del técnico argentino Ricardo Gareca. La mañana de hoy, 10 jugadores de los 30 convocados realizaron los trabajos, destacando el retorno de Jefferson Farfán a las prácticas en campo. El único seleccionado que hizo ejercicios en el gimnasio fue el volante de Sporting Cristal, Christopher González. El equipo de todos tuvo como sparring a los jugadores de la Sub-20. Perú hará su debut en las eliminatorias enfrentando en el Estadio Defensores del Chaco al combinado paraguayo, que ya hizo oficial su convocatoria para afrontar la fecha doble de la competición previa a la cita mundialista de Qatar 2022. Antes de terminar con el micro noticiero de UC Deportes, nos damos un saltito por el mundo. En Italia, el delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, está cerca de igualar y superar el récord del brasileño Romario. En su época de futbolista, el Chapulín anotó un total de 743 tantos en 961 partidos oficiales. CR7 lleva 742 en 1019 encuentros. El Baixinho es tercero en la tabla histórica de goleadores que lidera el rey del fútbol Pelé con 762, seguido por Joseph Tupicán, segundo con 759. Atentos, porque este domingo la Juve enfrenta a Napoli y Cristiano podría mejorar o igualar el récord del brasileño.